Bienvenidos al podcast de actualidad del día 27 de agosto del año 2024. En Política Nacional hablaremos, entre otras cosas, de la crisis migratoria. Hablaremos del número de inmigrantes ilegales que hay ya en Canarias. En otro orden de cosas veremos cómo han intentado desvincular a Marruecos del salto a la valla que ocurrió el otro día. De hecho, parece ser que había órdenes de no hablar mal de Marruecos. Y veremos también cómo Figaredo se ha desplazado a Canarias para hablar con las víctimas de la inmigración ilegal. Hablaremos también de la corrupción de Begoña. Aparece por ahí un amigo de Pedro Sánchez. Veremos cómo han maniobrado para vincularla a ONGs del grupo de Puebla. Conoceremos un informe de Puente donde le echa las culpas a Ábalos con el tema de la compra de material sanitario. Aparece una empresa que han denominado de Chichinabo. En Política Internacional conoceremos de unas presiones que sufrió Mark Zuckerberg de Meta, que contiene Instagram, que contiene también Whatsapp y Facebook, supuestamente por parte de la administración Joe Biden. Y hablaremos también, siguiendo con el tema de las redes sociales, de la detención del CEO Pavel, el CEO de Telegram, que no sería exactamente una red social, sino más bien, para ser exactos, una empresa de mensajería de cifrado de extremo a extremo. El problema aquí es que Europa dice que no están controlando lo que se publica en Telegram, pero claro, sin una orden judicial no se puede controlar porque, repito, es una empresa de mensajería de cifrado de extremo a extremo, no es como una página o una red social. Entonces sería tanto como que sin orden judicial te abran las cartas y te lean el correo. Eso obviamente iría en contra de la privacidad de los usuarios, con lo cual aquí los malos son los burócratas de Bruselas y el bueno sería el dueño de Telegram. En Economía, que será con lo que cerremos, tenemos un par de noticias. La primera que van a presentar presupuestos, a pesar de que probablemente no salgan, y hablaremos también del cupo catalán. Vamos a empezar con la política nacional, con el bloque de inmigración. La Guardia Civil estima, nos dicen desde la Gaceta, entre 64.000 y 72.000 inmigrantes ilegales en Canarias, niveles extremos. Esto es muchísimo más que la población de algunas islas. Es un auténtico despropósito. Es una locura. Como residente canario agradezco que se vayan haciendo eco de esto, porque era algo de lo que no se hablaba. Las previsiones sobre la evolución de la inmigración ilegal en Canarias este año siguen sujetas a numerosas variaciones en función de la evolución de la presión migratoria. La Guardia Civil maneja a nivel interno una cifra de entre 64.000 y 72.000 inmigrantes ilegales. Tened en cuenta que hay ONGs que actúan como último eslabón de las mafias, lucrándose de todo ello, así como numerosas administraciones públicas. Están haciendo un negocio de un drama humanitario que depaupera a los barrios populares. Las cifras están tremendamente condicionadas a la situación política y a la colaboración e implicación de los países de origen. También decir que la presidencia de Clavijo no ha mejorado nada la situación que teníamos y, de hecho, estamos peor que con Ángel Víctor Torres. Con lo cual, cambiar PSOE por PP con Coalición Canaria es no cambiar nada. En este contexto, en el que este martes 27 de agosto Sánchez iniciará una gira por algunos países del Sahel, en la agenda del Ejecutivo se encuentran los tres principales en lo que emisión a inmigración ilegal se refiere. Sin embargo, el presidente acude a esta cita sin conocer una intencionalidad clara. De hecho, la prensa final PSOE habla de que se va a citar con empresarios españoles con intereses en la zona. Con lo cual, entendemos que la inmigración ilegal no está dentro de su agenda y, de hecho, que no se reúna con Marruecos, que es el que debería de ayudarnos a controlar la inmigración ilegal y que, lejos de eso, es un colaboracionista, independientemente de lo que nos digan, pues nos da buena cuenta de que no hay una intención por parte del bipartidismo, ni mucho menos de Bruselas, en arreglar este problema. El gobierno descarta que la mano de Mohamed VI esté detrás de la avalancha de marroquíes en Ceuta, nos dice Ana Martín en el debate, mientras que por parte de Ocidiario, dice, Monclo ordenó a sus cargos ensalzar la absoluta lealtad de Marruecos tras el asalto al Tarajal, escribe Playo Barro, dos noticias que se entienden mejor de la mano. El gobierno descarta que hay una intencionalidad política detrás de la avalancha de inmigrantes marroquíes que sufrió Ceuta. Esto no es verdad, todos sabemos que Marruecos se emplea para extorsionar a España el abrir el grifo de la inmigración ilegal. Mohamed VI empujó en 2021 a entre 7.000 y 9.500 de sus compatriotas a través de la frontera Ceutí del Tarajal, tras enterarse de que España estaba tratando al líder del Frente Polisario. Recordad que eso le costó la cabeza a Arantxa González Daya, metafóricamente. Fuentes de la ejecutiva aseguran que las relaciones entre España y Marruecos siguen atravesando por un momento inmejorable. Bueno, tener... Esto es tanto como decir que una relación de pareja en la que una de las partes golpea a la otra es una relación para nada tóxica, cuando vemos claramente que Marruecos se dedica a chantajear a España. Casualidad o no, la llegada masiva se produjo en vísperas del viaje de Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal. Recordad que como Mauritania, Marruecos no se iba bien, igual que no se iba bien tampoco con Argelia. De hecho, Marruecos no se iba bien con ninguno de sus vecinos. El último viaje de Sánchez Zarrabaz fue en febrero. Se reunió con el primer ministro Aziz Ajanuch y también con Mohamed VI. El primer ministro en 2019 dijo que Ceuta y Melilla eran de Marruecos. Por otra parte, los de OkDiario nos dan la versión de que habrían ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado decir que Marruecos es colaboracionista con España, lo cual obviamente es mentira. Desde hace días, Ceuta afronta una nueva crisis de inmigración ilegal con la llegada a pie y nado de varios cientos de personas de Marruecos. El gobierno desvincular a Rabat. Y lo grave sería pues estas órdenes que habrían dado cuando en realidad la valoración no se comparte es de la Guardia Civil. Lo que para los guardias civiles destinados en la frontera es una nueva muestra de pasividad policial por parte de Rabat, para la delegación de gobierno es digno de alabanza. Bueno, ya digo con un Felipe VI tildó de país hermano Marruecos. También Caín y Abel eran hermanos. Hay por ahí unos archivos, buscad papeles de Canarias, donde hablan de cómo el emérito, el que era muy campechano y mucho mejor rey que este según algunos, había negociado la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos a cambio de que apoyaran la transición a que no dieran problemas en definitiva con su monarquía. Ya sabéis que en la Marcha Verde se anexionaron de forma ilegal el Sáhara Occidental reprimiendo con fósforo blanco y napalm a los saharauis, los cuales tenían DNI español. Y en la postura de España, todo esto se hizo aprovechando que Franco estaba en su lecho de muerte, murió el 20 de noviembre de ese mismo año, pues aprovechando la coyuntura y con la colaboración de traidores, yo los catalogo de tal manera españoles, pues se anexionaron ese territorio machacando a los saharauis que hoy en día malviven en campos de refugiados en Argelia. Las palabras de los representantes de Moncloa de la ciudad autónoma han soliviantado a la Guardia Civil. No podía ser de otra manera. Y para cerrar el bloque de la política migratoria, Figaredo y Fuster viajan a Canarias para respaldar a las víctimas de la invasión migratoria. Recordad que en Canarias es en la comunidad en la que más creció Vox en las últimas elecciones europeas. La inseguridad se ha adueñado de los pueblos. El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha visitado en el día de hoy, junto al portavoz nacional José Antonio Fuster, la isla de Tenerife, isla en la que yo resido por cierto, para conocer de primera mano los problemas que está generando la llegada masiva de inmigración ilegal. De hecho, están ocupando varias casas en la Orotava. Allí ha acudido al centro de inmigrantes de las raíces, localizado en la laguna, y en varias localidades del norte de la isla afectadas por la ocupación ilegal. Tras conversar con las personas afectadas, se ha llegado a la conclusión de que la gran mayoría ha optado por entrar a España basándose en falsas promesas. De hecho, no ayuda para nada que el bipartidismo cierre el acuerdo de regularizar a 500.000 ilegales. El informe de Óscar Puente denuncia que Ábalos presionó para comprar mascarillas a una empresa chichinao. Hay un meme de dos Spiderman señalándose mutuamente. Para mí, que Ábalos y Óscar Puente se señalen entre ellos, pues me parece eso mismo, porque son cortados por el mismo patrón. La misteriosa PyME, que logró con la enfermedad contratos millonarios con Ábalos y se convirtió en socio de Ferrovial, titulaba Voz Populi en 20 de diciembre de 2020. Y cuatro años después, una auditoría del Ministerio de Transportes, ahora liderada por Óscar Puente, apunta a Ábalos. Esta firma en cuestión es soluciones de gestión y apoyo a empresas. Esto hablaba de ello ya Raúl, del canal Omurciano en Cabrona, actualmente el CID, en 2020, por las mismas fechas que Voz Populi, o puede incluso que antes. No se hizo nada por parte de las autoridades y luego cuando todo estalló se hicieron los locos. Esto se sabía de hace bastante tiempo. El director general y financiero de control de gestión de ADIF, que desde 2017 es Manuel Fresno, realizó un estudio de solvencia a dos empresas, soluciones de gestión, e Ingio Technology, las dos empresas con ofertas presenciadas. Declara que realizó este estudio por iniciativa propia que nadie se lo encargó. En otro orden de cosas, un evento de Moncloa y un amigo de Sánchez, el origen del patrimonio de la Caixa y Reale en la Cátedra de Begoña Gómez, nos dicen desde Voz Populi, recordad que mi otro canal, Lince TV, Política y Noticias, tenéis un vídeo a fecha de hoy, día 27 de agosto, donde hablo de todas las novedades sobre el caso de Begoña a raíz de las pesquisas de el juez Peinal. Las relaciones de Sánchez y las oportunidades y medios de la Moncloa y el gobierno son el origen de los patrocinios de la Cátedra de la Complutense, que dirige Begoña Gómez. El subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simó, declaró que los primeros contactos con Gómez fueron anteriores a la creación de la Cátedra y que tuvieron lugar cuando se celebró en 2018 Madrid la cumbre del tercer sector. Tras coincidir en más actos públicos sobre temas relacionados, Gómez se puso en contacto con Simó en 2020. La hemeroteca muestra que nada más llegar a la Moncloa en junio de 2018, Sánchez empezó a mantener encuentros con Isidoro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa. Finalmente, el 13 de diciembre de 2018, Sánchez inauguró una cumbre del tercer sector contra la pobreza infantil en CaixaForum. Simó aseguró que nunca se vio con Gómez en la Moncloa. Y luego aparece el amigo de la adolescencia, que es en lo que respecta a Reale, que sería el intermediario. Lo tenéis más desarrollado en el vídeo que hice en mi otro canal. Sánchez favoreció el acercamiento de Begoña al grupo de Puebla. Ya sabéis que son los herederos del Foro de Sao Paulo, que son los que se encargan de que el cáncer socialista haga metástasis por todos los países hispanos, como asesora en ONGs en los países comunistas. Por citar algunos ejemplos de miembros del Foro de Sao Paulo, tenemos a Poliglesia, a San Gabriel de las CUP, al infame José Luis Rodríguez Zapatero, al propio Nicolás Maduro, a Díaz Canel de Cuba, a Petro del M19 y presidente de Colombia, ya Lula da Silva presidente y corrupto de Brasil, que cumplió condena de hecho por sus corruptelas. La maniobra de emparejamiento de los intereses de Begoña y Sánchez en Marruecos no ha sido la única vivida en el entorno internacional. Mientras Begoña no dejaba de utilizar la debida de influencia que le daba su marido en la OMT, los contactos, encuentros y viajes con ministros africanos o la sumisión de España a Marruecos, otra área internacional vivía un camino paralelo Iberoamérica. Sánchez ha seguido un acercamiento similar al grupo de Puebla que comanda el apoyo a los regímenes comunistas. En ese momento el mismo grupo de Puebla llegó a la conclusión de que había que librarse la influencia de esquemas de un eje capitalistas. La actividad asesora de la mujer de Sánchez fue vista en ese momento como una nueva oportunidad de negocios para Begoña. La mayoría de estos países siguen bajo la influencia del comunismo. Hasta el mismo Chile, que ahora critica la descarada estafa electoral de Nicolás Maduro, cuenta con un presidente boric del bloque de extrema izquierda. Siguiendo ahora con el bloque de política internacional, Zuckerberg denuncia presiones del gobierno de Biden para retirar contenidos en Facebook. Avisa de cambios en los contenidos de Meta y de estar listos para contraatacar si algo así vuelve a suceder. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, que os recuerdo que también contempla WhatsApp e Instagram, ha presentado una denuncia formal al comité judicial de la Cámara de Representantes en la que expone presiones que recibió por parte del gobierno de Biden para retirar contenidos de Facebook. En 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censuraran contenido, incluido el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. En última instancia fue nuestra decisión de eliminar o no el contenido y somos responsables de nuestras decisiones. Creo que la presión del gobierno fue incorrecta y lamento que no hayamos sido más francos al respecto. También creo que tomamos algunas decisiones que, con el beneficio de la retrospectiva y la nueva información, no tomaríamos hoy, señala el director ejecutivo de Meta. Nuestras plataformas son para todos. Nuestro objetivo es promover la libertad de expresión y ayudar a personas a conectarse de forma segura. Podemos ver que el Partido Demócrata amplía, o ejerce, mejor dicho, no amplía, ejerce la misma presión contra la libertad de expresión que los burócratas europeos. Asimismo, lanzo un aviso, creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración. Estamos listos para contraatacar. Y además anuncia cambios en los contenidos de Meta. Por otra parte, Macron justifica la detención de Pavel Durov, fundador de Telegram, pese a que no se le acusa de ningún cargo concreto. Es decir, que podemos entender que se trata de una decisión arbitraria, o peor todavía, por las presiones de los jefes de estos señores, y por la propia deriva totalitaria que lleva la Unión Europea de unos años a esta parte. Emmanuel Macron ha alegado que la detención en Francia de Pavel Durov, fundador de Telegram, se marca en una investigación judicial en curso y, por tanto, no es una decisión política, spoiler si lo es. En un mensaje que el mandatario ha querido hacer público en respuesta a las informaciones falsas sobre el caso así las ha calificado él. Fue detenido el sábado por la noche por la Gendarmería de transporte aéreo después de aterrizar en un aeropuerto cercano a París. Os recuerdo que un juez en España intentó cerrar también Telegram. Es la justicia con total independencia la que debe hacer cumplir la ley a expuesto Macron. Y yo estoy de acuerdo, pero por eso mismo no entiendo por qué el poder ejecutivo detiene a un ciudadano, que por cierto estaba en Europa porque el régimen de Putin le estaba persiguiendo, demostrando, por tanto, que los burócratas europeos son igual de autoritarios que el propio Vladimir Putin y que nos están convirtiendo en esos países a evitar. Corea del Norte, Venezuela, etcétera. También ha defendido que Francia defiende la libertad de expresión, sí, así lo demuestra. No obstante, ha agregado tanto en las redes sociales como en la vida real, las libertades deben ejercerse en un marco establecido. Repito, Telegram no es una red social, es una empresa de mensajería de cifrado extremo extremo, es decir, que garantiza, salvo orden judicial, la privacidad de los usuarios y, por tanto, no tiene ningún derecho a exigirle que le ceda a los estados lo que habla la gente en su fuero privado. No tienen el más mínimo derecho a hacerlo. Drov, franco-ruso, permanece por ahora detenido. Se le imputan un total de 12 delitos, incluidos los de complicidad en la posesión de imágenes de menores, pero, repito, esto debería ser con orden judicial. Él no tiene por qué leer lo que envía la gente ni lo que circula en la red. De igual forma que tú, por correos, puedes enviar algo ilegal y eso no sería culpa de correos, sería culpa tuya. Y para poder leer tus cartas sería falto en orden judicial, con lo cual, eso es la típica excusa que se suele emplear, manejar en estos casos. Toca ahora hablar de economía. El gobierno presentará nuevos presupuestos para 2025, aunque no tenga apoyos. Pilar Alegría asegura que se van a presentar en el Congreso. Pues, ¿para qué? No lo sé. También decir que Sánchez, cuando era líder de la oposición, exigió la dimisión de Rajoy porque no había presupuestos y éste no los ha tenido prácticamente ningún año. Pilar Alegría ha confirmado que el gobierno va a presentar nuevos presupuestos al Congreso en tiempo y forma antes del 1 de octubre y en rueda de prensa... Bueno, esto es mentira porque ya tenían que estar presentados, pero bueno. En rueda de prensa del primer Consejo de Ministros celebrado tras el periodo estival, Alegría ha ratificado que el Ejecutivo cumplirá con su responsabilidad. Ya debieron estar presentados los tumbó Junts y eso debería haber provocado elecciones y no lo hizo. La portada del gobierno eleva las evasivas sobre el Pacto Catalán a otro nivel. Por cierto, hay un vídeo de fijo antiguo circulando donde defiende el concierto catalán, aunque ahora se muestre en contra. Retomamos el curso en el mismo sitio donde lo dejamos, señala la portada del gobierno, pues esto lo que haría sería decir que el mentiroso sería Salvador Illa, porque llegaron a un acuerdo con Esquerra. El gobierno ha retomado el tema donde lo dejó en una espiral de evasivas y circunloquios para no dar un solo detalle. Bueno, esto es una política indefendible desde la izquierda, porque la izquierda se supone que defiende la igualdad y esto es todo lo contrario. Esto es privilegiar a los territorios más ricos y sobre todo lo evidente, ¿no? Que si vas a crear un concierto, créalo para todas las comunidades o si no, quítaselo a todas. Yo soy más partidario de desconcentrar la hacienda, porque si en una región votan bien, no tienen por qué hacerse cargo de que en otras voten mal. Pero bueno, lo que no puede ser es que haya tocino para unos y jamón para otros. Con esta noticia de economía damos por cerrado el podcast de hoy, día 27 de agosto y muchísimas gracias a todos por verme.